Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso...Eso ! ...de Patrón están tirando... ...y viruy calvinista en una-, ¡Vamos! ¡Vamos! De no... De no... De no... La soquina que la más solita Si ven, baila, goza, rica Con la osoca está elevando Con la osoca está elevando El rote mío está elevando La soquina que la más solita Lucha, 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 lucha Lucha, 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 lucha Vagua, vaga, 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 vaga El rote mío está elevando La torre Fixe ha elevado La Faja, lucha, 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 lucha Faça cair que la más solita Lucha bombardeado Se Dewi de mi Estoику´s e gods ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!